Buenos días, ánimo. Bueno, pues hoy vamos a informar sobre la campaña para informar, orientar, concientizar a jóvenes, adolescentes y evitar el consumo de drogas por el daño que causa todo lo relacionado con las adicciones, el daño a la salud, el daño social, todo el sufrimiento que significa la drogadicción. Y como se ha venido comentando, siempre se presenta, se proyecta, se da a conocer un panorama distinto de las series en donde hay personajes con vestimenta de lujo, alhajas, hombres, mujeres guapos, residencias, carros de lujo como el paraíso. Y hay otra realidad, otra realidad amarga que no se conoce mucho, no hay información suficiente. Entonces, hemos decidido dar a conocer todo el sufrimiento que significa el tomar el camino de las drogas. Desde luego no es una campaña aislada, se inscribe en el plan de atender las causas que originan la drogadicción, la inseguridad y la violencia. Por eso se está impulsando el bienestar, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, el que haya oportunidades para los jóvenes, que no nos quedemos nada más en etiquetarlos como ninis, como se hizo en los gobiernos anteriores y se les dio la espalda y se les dejó en estado de indefensión y fueron enganchados muchos y tomaron el camino de las conductas antisociales. Ahora, hay programas para el bienestar, hay becas, hay trabajo para los jóvenes como nunca. El día de hoy puedo decir que vamos a llegar a la meta de un millón de jóvenes trabajando en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y hay opciones de trabajo. De modo que es atender las causas, abrir oportunidades, poder convencer que la verdadera felicidad tiene que tiene que ver con el camino del bien, que sólo siendo buenos podemos ser felices, que esa felicidad efímera, pasajera, temporal no es lo más recomendable y que se sufre mucho con optar por el lujo barato, el lujo barato. Entonces, esta campaña lleva a ese propósito. También el objetivo es reducir el consumo de drogas en nuestro país, porque ha venido creciendo mucho, y si no actuamos frenando, deteniendo el consumo es difícil, muy difícil, complicado garantizar la seguridad pública, la paz, la tranquilidad. Porque ¿qué sucede si un joven es enganchado, cae en la drogadicción? Pero para adquirir la droga tiene que dedicarse a actividades ilícitas. Entonces, tenemos que prevenir por todos los meses y se está trabajando de manera muy profesional este asunto. He venido insistiendo mucho, porque era algo que teníamos pendiente. No podíamos echar a andar la campaña porque, aunque se están atendiendo a los jóvenes, no había una infraestructura de salud y de prevención para jóvenes. Ahora ya se está creando esta infraestructura para que los jóvenes puedan acudir a centros de orientación para los adolescentes que se están reforzando en instituciones del gobierno federal en todo el país. Entonces, vamos a pedirle al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, que nos informe sobre esta campaña y que también nos den a conocer cómo va a ser la difusión en medios, esto lo va a hacer Jesús Ramírez, y que nos ayuden todos. Es una campaña nacional muy importante. Entonces, le damos la palabra al doctor Hugo. Gracias, presidente. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Como ha señalado el presidente, estamos muy empeñados y muy comprometidos con esta campaña. Entre las múltiples campañas de política pública que tenemos en los distintos sectores, pero en el campo de salud, las distintas campañas de salud pública, esta es una de las que consideramos más centrales y más importantes por la complejidad del tema y por las repercusiones que tiene este problema de salud pública las adicciones, el uso, consumo, abuso y adicciones a las sustancias psicoactivas. Sus trascendencias son mayúsculas y las hemos visto progresivamente a lo largo de las últimas dos décadas, en que México pasó de ser un país de trasiego de estupefacientes a ser un país de consumo de estupefacientes. Y entonces, poco a poco se fueron penetrando no solamente las prácticas de uso y las situaciones de abuso o adicción, sino toda la destabilización del tejido social que implica esta economía de las drogas. Entonces, desconstruir esta economía de las drogas y quitar los incentivos a que exista el problema de consumo es una tarea sumamente compleja. Sin embargo, quiero destacar que una de las decisiones centrales del Estado mexicano en la Cuarta Transformación es dar un giro de 180 grados al paradigma tradicional de prevención de drogas. Como todos saben y como la sociedad ha sido testigo, a lo largo de ya demasiados años el paradigma había sido el paradigma prohibicionista, el paradigma represivo, el paradigma de la seguridad y de las fuerzas públicas. Quiero dejar en claro que no existe ningún menosprecio ni desestimación a la importancia que tienen los componentes de seguridad pública en la política nacional de drogas. Pero la distinción crucial, y esta es la que estamos marcando con este nuevo enfoque, es separar, en un lado está la demanda, que es un proceso social, económicamente inducido, de provisión de sustancias adictivas. Hay sustancias adictivas legales, las han existido por mucho tiempo, destacan dos, el tabaco y el alcohol, que han sido problemas de salud pública por muchísimo tiempo. Pero también hay un conjunto muy heterogéneo y continuamente cambiante de sustancias adictivas de carácter ilícito o ilegal que tienen distintos efectos fisiológicos y también sociales. Pero retomo, por un lado está la demanda que implica la creación de esta economía orientada a la protección y las actividades delictivas para proteger esta economía de productos ilícitos. Y en un territorio completamente aparte, pero evidentemente vinculados, está el fenómeno de la demanda. El fenómeno de la demanda de sustancias psicoactivas o sustancias adictivas es un fenómeno eminentemente social de carácter de salud pública. Es un fenómeno que, como todos los fenómenos de salud pública, está anidado en problemas de falta de oportunidades, en limitaciones al bienestar y en una serie de elementos que tienen que ver con la conducta individual, familiar, comunitaria y en general social, en donde grandes segmentos de la población muy tempranamente se les cancelan oportunidades de desarrollo. Y enfatizo el tema de muy tempranamente porque los problemas, y eso lo verán de manera muy patente en algunos de los spots que ahora se presentarán, es un fenómeno que empieza en las edades más tempranas con la cancelación de los espacios de escucha en la dinámica familiar. Y fenómenos que son parte del mismo conglomerado, como la violencia doméstica, la violencia de género, la violencia comunitaria, que tiene todo un abanico de expresiones desde las más evidentes y lesivas, como puede ser el feminicidio, como puede ser el homicidio, pero también pasan por el fenómeno de lesiones autoinfligidas. Y no perdamos de vista que a lo largo de los últimos 10 años las lesiones de causa externa, incluyendo los homicidios y los suicidios, ocupan las primeras tres causas de muerte, en no pocas ocasiones la primera, en jóvenes, entre cinco y 25 años ocupan las primeras tres causas de muerte, las lesiones. Entonces, este fenómeno de violencia que se vive desde el espacio familiar, donde al niño muy pequeño no se le toma en cuenta, no se le escucha, no se atiende en sus necesidades, progresivamente va confluyendo en un espacio de aislamiento para ese niño, para esa niña, para esa joven y ese joven que no encuentran un espacio de inclusión en la sociedad. Cuando existe este otro fenómeno de una economía que incentiva el consumo de sustancias ilícitas, se encuentra una fórmula muy tóxica, muy lesiva para el desarrollo de la sociedad y de las comunidades y de las personas, en donde se encuentra una necesidad inducida por ese vacío social, ese vacío emocional, esta falta de sentido de pertenencia y de propósito en la vida con una puerta falsa, un camino hacia una satisfacción inmediata. Y esta satisfacción inmediata tiene varios componentes. Un componente es fisiológico, es parte de la naturaleza del funcionamiento del cerebro humano, en donde las sustancias psicoactivas se vuelven elementos de liberación de la tensión emocional que implica este fenómeno de aislamiento. Entidades clínicas formalmente reconocidas como la depresión y la ansiedad ocupan también los primeros lugares de las manifestaciones orgánicas y psicofuncionales de esta juventud que va creciendo en ese vacío, insisto, emocional, social y de sentido de pertenencia. Entonces, un primer elemento enganchador es la sustancia en sí misma y sus efectos neuropsicológicos. Pero otro elemento inmediatamente cercano es el encontrar en la actividad delictiva el sentido de pertenencia que no se ha encontrado en las actividades sociales, porque en las actividades sociales convencionales están deprivados de ese espacio. No hay un mecanismo de construcción de la identidad, de construcción de la personalidad en una sociedad armónica, en una sociedad generosa, incluyente, participativa, en donde el sentido de pertenencia es el que viene de la acción altruista, de la acción compasiva. Entonces, vean ustedes lo complejo que es el fenómeno en su construcción y pueden anticipar lo complejo que es la desconstrucción de esa dinámica social tan compleja. Entonces, un modelo muy tradicional, pero muy fallido, extraordinariamente fallido, es tensar más las cosas, es pensar que si la actividad de tráfico, producción, tráfico y comercialización de estupefacientes es ilícita, el consumidor es ilícito también. Y ahí se ancló este fenómeno de criminalización, en donde este joven y mujer, hombre, necesitado de un espacio, necesitado de un significado, necesitado de una vinculación significativa en su vida propia más interna y más profunda, pero también con sus seres cercanos, se le criminaliza y se asume automáticamente que si es ilícita la producción y si es ilícito el tráfico, él es ilícito, ellas son ilícitos. Y se le aísla más, porque ahora vienen numerosas capas de estigma, de discriminación y de separación del sentido de pertenencia social. Es un criminal y existe una acción de la justicia en forma atropellada, en forma violenta, que lo excluye aún más. No perdamos de vista que cada elemento de exclusión social es un elemento de aislamiento emocional y es un elemento de deprivación de oportunidades de encontrar el punto de significado de vida. Entonces, viene la criminalización, viene la acción de la justicia, viene la deprivación de la libertad en el sentido estricto de la palabra, porque una proporción inmensa de los jóvenes que están en las cárceles locales, estatales y federales son jóvenes que se ingresan por haber tenido una primera exploración de consumo de sustancias psicoactivas, por tener un uso de sustancias psicoactivas o por ser víctimas de un fenómeno complejo social de adicción. Entonces, sólo estamos echando más gasolina al fuego y estamos contribuyendo a la destrucción de la oportunidad de la paz. Juntos por la paz, y por eso hemos seleccionado este nombre, implica el compromiso colectivo de toda la sociedad, de todos los sectores, público, social, privado, de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal, de los tres poderes de la unión, ejecutivo, legislativo y judicial, para girar 180 grados hacia un modelo de inclusión, que nos lleve como referente a la paz, porque como bien dice el presidente y lo ha dicho repetidas ocasiones, no puede haber paz si no hay justicia. Y la justicia en este fenómeno tan complejo implica hacer justicia no solamente en el sentido formal de la aplicación de la ley, implica hacer justicia con ese vacío social y ese vacío emocional que centenas, millares, decenas y centenas de millares, millones de jóvenes, mujeres y hombres han tenido en nuestro país a lo largo de ya demasiados años. Termino señalando tres cosas. Uno es el carácter instrumental de esta estrategia. La estrategia implica la vinculación y en sí misma refleja el propósito, la vinculación institucional. Tradicionalmente nuestros programas sectoriales actúan uno a uno y buscan tener un impacto en un campo reducido de la acción que está delimitado por el ritual de la administración pública. Estas son tus atribuciones, estas son tus atribuciones, estas son tus atribuciones. Aquí no podemos hacer ese error, porque este fenómeno es tan complejo que si no tenemos una sinergia, una unidad de propósito entre las instituciones, son elementos que van a tener un bajo impacto. Entonces, la sinergia institucional es un elemento crucial. Hemos estado trabajando a lo largo de este mes en refinar los mecanismos para que la burocratización de la acción del ejercicio público no nos frene la posibilidad de tener unidad de propósito. Segundo elemento es la territorialización. Y esto es un elemento que el presidente ha señalado para toda la política pública. La esencia es el estado crítico que guarda la nación tiene mucho que ver con el repliegue del estado, del gobierno, respecto a con quien está obligado, que es la ciudadanía. Este repliegue implica burocracia, implica negligencia, implica no querer o no poder colaborar unos con otros, pero también implica la separación literal, territorial, respecto a los ciudadanos y las ciudadanas, respecto a las jóvenes y los jóvenes. ¿Cuánto tiempo tiene que transitar un joven o una mujer joven o una familia para acceder al siguiente punto que le va a permitir resolver sus necesidades, necesidades que están consagradas como derecho y que obligan al gobierno, en sus tres órdenes, a poner en práctica servicios resolutivos porque los derechos son de los ciudadanos y la obligación de cumplir con mecanismos efectivos para que se cumplan los derechos es del gobierno? Entonces, implica esa territorialización acercarse a ellos, no tener una ventanilla y esperar a que lleguen a una clínica, a esperar a que lleguen a un centro comunitario, a esperar a que lleguen a un espacio de recreación, porque en mucho esos espacios han sido degradados estructural y funcionalmente. Se necesita acercar el espacio resolutivo, la acción resolutiva a las y los ciudadanos donde están ellos, hay que ir a recuperar el espacio público. Termino con ese punto, la territorialización implica rescatar el espacio público en favor de la salud, de la cultura, del bienestar, de la participación comunitaria, del espacio de identidad colectiva, del espacio de identidad colectiva de las y los jóvenes. Y por eso me ha empezado el proceso de implantación tomando algunas de las regiones más críticas, no sólo como tradicionalmente se hacía en términos de la magnitud absoluta del consumo de drogas y mucho menos el punto donde existe como referente la criminalidad. Son objetivos importantísimos, pero si nos dejamos desviar solamente pensando en los indicadores de criminalidad como punto de entrada, vamos a caer, la inercia nos va a hacer caer en el mismo error de ver a jóvenes utilizando drogas y pensar que son criminales y tener una acción policiaca, una acción militar en contra de ellos, criminalizar a la víctima en lugar de asumir la responsabilidad del Estado de brindarle los servicios. Vamos a empezar próximamente en la Tierra Caliente de Michoacán, en varios municipios, no todos ellos adyacentes. Y esto atiende también a una identificación de oportunidades de confluencia, donde hay unidad de propósito también con el gobierno estatal y con los gobiernos municipales y con las distintas organizaciones que han estado comprometidas con este tema. No quiere decir focalizar para excluir a todos los demás, que quede muy claro. La instrucción y la meta es de carácter nacional, pero vamos a demostrar con un primer modelo de implantación el efecto positivo que tiene la sinergia de estos servicios. Y tenemos varios instrumentos, como ya señalaba el presidente. Uno que destaco es el modelo del Centro de Atención Rural a los Adolescentes, que tiene el IMSS-Bienestar. Y ahora que estamos en la gira con el presidente visitando los hospitales rurales y las unidades médicas rurales del IMSS-Bienestar, que van a ser la base estructural del próximo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, encontramos este modelo muy poderoso de vinculación comunitaria entre pares. Y se suma al programa de jóvenes que tiene INJUVE, en donde existe también este modelo de consejería por pares, y se suma un modelo extraordinariamente vigoroso que ya está ahora en siete mil ochocientos semilleros de la cultura por la paz que la Secretaría de Cultura ha puesto a disposición. Y es un modelo de confluencia en torno al arte, en torno a la expresión de la cultura comunitaria. El joven encuentra en la música, en el teatro, en el circo, en estas expresiones culturales, la posibilidad de expresar libremente su identidad y su profundidad emocional. Tengo el gusto de presentar, me lo ha pedido el presidente, también al nuevo Comisionado Nacional contra las Adicciones, aquí presente, es el doctor Gadi Zaviki Sirot, les platico un poco de él. El doctor Gadi Zaviki es un psiquiatra mexicano que se formó como médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después hizo la especialidad de psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, ahí mismo hizo la subespecialidad en adictología y después ha tenido diversos entrenamientos internacionales en cursos de especialización. Él fue el fundador de la Clínica de Adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría y fue su director hasta hace pocos años. Él ha sido un referente nacional en la convocatoria y conducción de distintas mesas de consulta social sobre temas sensibles, como la despenalización o descriminalización del uso y consumo de cannabis. Ha sido también el miembro latinoamericano representativo en distintos foros organizados por organismos internacionales en torno a sustancias psicoactivas de alto impacto, como las metanfetaminas y la Conferencia de Praga. Y además, a lo largo de más de 12 años, ha sido un promotor social de este modelo de inclusión y de esta urgente, apremiante necesidad de quitar el enfoque criminalizante de este grave problema social. Entonces, es realmente un privilegio. Le agradecemos al presidente haber nombrado al doctor Zaviki Sirot, Gadi Zaviki Sirot, como Comisionado Nacional de las Adicciones, y es un elemento crucial para la correcta desarrollo e implantación de Juntos por la Paz, la Estrategia Nacional de Prevención contra las Adicciones. Gracias. Señor presidente, señor secretario, vocero de la Presidencia, cuerpo de la prensa, es para mí un gusto estar esta mañana frente a ustedes. Agradezco mucho la amable presentación que ha hecho el doctor López-Gatell sobre mi persona, pero quisiera empezar por decir que el que se me haya hecho esta encomienda de encabezar la Comisión Nacional contra las Adicciones, si bien a tono personal para mí es importante, termina por ser algo más bien irrelevante. Lo que es importante en este caso es el que en mi voz se representa una parte importante de los reclamos de la sociedad, de la sociedad civil, de muchos otros colegas, de familias, de personas que han sido afectadas por el problema de las substancias psicoactivas, de la adicción, de todo lo que esto conlleva. Y en ese sentido mi papel aquí va a ser tratar, como ya lo decía también el subsecretario, en primer lugar de dar un giro de la criminalización y la mano dura hacia la libertad, la ciencia, el libre desarrollo de la personalidad. El objetivo de la Comisión Nacional contra las Adicciones es uno importante, ambicioso. Me parece que en este momento yo llego a una con Adic que tiene un capital humano muy importante, muy valioso. Los compañeros que están dentro de la comisión son ciudadanos y ciudadanas que traen muy puestas la camiseta. Queremos ser parte articuladora de esta estrategia nacional que ha tenido bajo su liderazgo el doctor López-Gatell junto con la Secretaría de Seguridad. Y esta es una mancuerna que tradicionalmente ha funcionado, como ya lo comentaban, para tratar de enfrentar esta situación. Quizás queremos alterar un poco el orden de los factores. Anteriormente parecía como que de frente, en primera instancia, venían las fuerzas del orden público y por detrás veníamos los sanitaristas y los médicos quedándonos con lo que quedaba por resolver. En este momento queremos que la cara de esta estrategia sea humanista, sea médica, sea diseñada para ayudar a la población. Y en ese sentido también hay un espacio para que se ejerza la fuerza pública, la acción legal, pero queremos que eso se lleve a su mínima expresión. Otra cosa importante que quiero comentar es que la Organización Mundial de la Salud ha considerado que casi el 75 por ciento de las personas que tienen algún problema relacionado con substancias también tienen cuando menos un otro problema de tipo psiquiátrico. Y en ese sentido queremos que el consumo de substancias no se vea como una parte ajena a la salud mental. Los problemas de consumo de substancias, de dependencia, tienen que ver precisamente con la salud mental y en ese sentido queremos borrar un poco esta línea de lo que hay entre la salud mental y las adicciones, porque pensamos que es un solo camino. Otra parte importante es que también queremos darle un sentido de medicina basada en evidencias. Es ilegítimo el tratar de argumentar hechos científicos contra creencias y en ese sentido nosotros queremos que la ciencia, la epistemología ponga de frente, sobre la mesa, cuáles son las substancias que realmente generan un problema de salud, quién es un usuario, quién es un criminal, quién es una persona que necesita ayuda, quién es un usuario adulto responsable. Tenemos también que empezar a borrar un poco la línea que hay entre las substancias psicoactivas o drogas, como normalmente se les llama, y lo que son el alcohol y el tabaco. Quisiera recordar que el alcohol y el tabaco, como lo decía también el subsecretario, son las dos substancias que más muertes y enfermedades causan en México y en todo el mundo. Y el hacer esta distinción es un vicio que no nos ayuda, en realidad detiene un poco el progreso de lo que es el avance hacia una sociedad libre de substancias. Como se ha comentado, si bien tenemos contemplado a todo el territorio nacional y a los 130 millones de mexicanos, sí queremos poner un énfasis muy específico en las niñas, los niños, los jóvenes del país, porque ahí está el pico epidemiológico del consumo, es cuando más empieza a consumir y porque es en donde empiezan las dependencias también. Y en un mundo ideal quisiéramos no reducir el consumo en niños y adolescentes, sino eliminarlo por completo. Las mentes, los cerebros de los niños son el futuro de nuestro país y si se crían, si crecen en presencia de estas substancias van a tener problemas más severos. Creo que una parte importante también de este esfuerzo es que no sólo la Conadic participa en este ámbito. Tenemos muchas otras instancias de derechohabiencia, en esta gran empresa nacional participan literalmente todas las entidades de la federación, las secretarías, las instituciones. Es uno de los puntos más transversales que podemos ver en la actividad de nuestro país. En el problema de las substancias confluye la cultura, las drogas, la medicina, la hacienda pública, los medios de comunicación. Afortunadamente tenemos en el vocero de la presidencia a una persona muy sensible frente a este tema que ha estado consultando y hemos tenido una serie de reuniones agotadoras entre todos nosotros para poderle dar un cuerpo realmente humanista y efectivo y moderno y científico a esta campaña que es tan importante. Creo que se ha dicho lo más sustantivo con respecto a esta gran iniciativa nacional. Yo estaré a cargo del Conadic y estaré haciendo lo que toca desde esta instancia para articular este gran esfuerzo y para darle el sustento científico y técnico que amerita. Como se había comentado también, para mí esta es una oportunidad especial porque yo vengo del otro lado de la mesa, usualmente a mí me tocaba criticar o tratar de hacer señalamientos de cómo las instituciones funcionan y el día de hoy me doy cuenta de qué tamaño es el problema realmente y cuáles son los recursos con los que contamos. Quiero decir que mis predecesores han hecho un buen trabajo, no nos encontramos un ámbito de las adicciones de cierto, hay personas que ya han trabajado arduamente, que han hecho avances, que están muy capacitados. En México tenemos una serie de profesionistas de muy alto nivel, reconocidos en todo el mundo y listos, dispuestos para remangarse la camisa y empezar a trabajar, que ya lo hemos empezado a hacer, de hecho desde la semana pasada, por el bien de la sociedad, el bien de la juventud y por acercarnos a este anhelo de una sociedad libre de adicciones y sin problemas adictivos. Yo quería comentarles este breve mensaje. Agradezco la palabra al señor presidente, que siempre ha estado respaldando este esfuerzo, siempre recordándonos que tenemos que bajar la atención a la comunidad. El hecho de que nosotros mejoremos las condiciones de vida de la población, eliminando la desigualdad, dando oportunidades, recuperando el espacio público, va a hacer que de manera indirecta haya una repercusión positiva en este panorama. Yo sí quiero pensar que vamos a poder ver algunos indicadores que últimamente han crecido, esperaremos que empiecen a disminuir en breve y les iremos reportando sobre esto paso a paso. Sin más, por el momento, los dejo y agradezco su escucha. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenos días, compañero, señor presidente, subsecretario, comisionado. Solamente para presentar los nuevos mensajes y carteles que hay sobre la campaña en esta etapa, como bien señaló cuando se presentó en una anterior conferencia, la campaña es una convocatoria social, va más allá de sólo mensajes publicitarios, se trata de una activación, de hacer conciencia de que el tema de adicciones, de salud emocional, salud mental, la cultura de la paz es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad de la sociedad, de la comunidad. Y por lo tanto, lo que se trata es construir puentes y generar capacidades y desarrollar posibilidades de ayudarnos mutuamente a salir de cuando alguien se sienta solo, tenga problemas en la familia, en la escuela, en la comunidad, encuentre el soporte institucional para hacerlo, pero también la mano amiga, la mano fraterna del compañero, del hermano, la hermana, el padre de familia, el maestro que pueda tender la mano. Se trata de construir una capacidad de diálogo y romper con esta división que se ha hecho entre exitosos y fracasados, entre quienes son sanos y enfermos y señalar que cuando hay una situación de problemas de uso de sustancias, de problemas de soledad, de estrés, pues también es una responsabilidad colectiva y no sólo un problema individual. Esto es lo más importante, que el mensaje es que la solución para trabajar el tema de la violencia, las adicciones, es un trabajo de la sociedad, de la comunidad y que nos involucra a todos. Por eso, la convocatoria también implica a los medios de comunicación, a los periodistas, a los médicos, a los profesores, a los maestros de todos los niveles, sobre todo a nivel de educación básica, primaria, secundaria. Ahora que inicien clases el 22 de agosto se va a promover el reparto de una guía para profesores, una guía para padres de familia para propiciar este diálogo a nivel de la comunidad educativa y tomar cartas en el asunto. Se trata también de que ocupemos el espacio público. Para construir la paz también hay que recuperar nuestra comunidad en el espacio público, en los lugares donde podamos convivir y intercambiar y realmente vivir. Y en ese sentido, parte de la campaña de información, de visibilización de esta situación es un llamado a salir, a romper el miedo y un poco en una frase se puede sintetizar, de la casa a la plaza, a convivir intergeneracionalmente, todas las generaciones, todos, niños, jóvenes, adultos mayores, padres de familia, de volver a recuperar nuestras plazas, nuestros parques, porque es el espacio social natural. Y ahí es donde vamos también a potenciar capacidades culturales, encuentros, información, por supuesto, con la convocatoria a la Constitución de Clubes por la Paz, que van a ser estos semilleros donde se va a ofrecer, donde se va a poder dar información, donde se va a tender la mano, se va a poder canalizar a la atención y tratamiento a quienes lo necesiten, pero también se va a ofrecer una serie de actividades culturales, de formación cultural, clubes de ajedrez, en fin, circo social, teatro social, generar condiciones para que desde las comunidades se pueda desarrollar actividades, formación artística y cultural, porque sobre todo el tema del combate al uso problemático de sustancias, a la soledad, a las situaciones de problemas de mental, de la salud mental y de la salud emocional, pues es un tema cultural también y en ese sentido esta es también una batalla cultural y por la información. Y terminaría diciendo que, antes de mostrarles los nuevos spots y algunos carteles, es que siendo el tema de las adicciones sobre todo un tema también de pobreza, nuestro enfoque es a las zonas más críticas donde azota la violencia, donde azota también la precariedad y en esta estrategia integral interinstitucional, pues va a ser muy importante que en estas zonas deprimidas económicamente y socialmente podamos revertir esta circunstancia, porque los jóvenes, los niños que tienen pocos recursos económicos, evidentemente también tienen menos fortaleza para enfrentar situaciones como enfermedades, como el abuso de sustancias que afectan al cuerpo, a diferencia de quienes en la clase media o estratos altos pueden contar con un servicio médico especializado, clínicas especializadas que tienen alto costo, los jóvenes, los niños que, digamos, tienen una situación precaria, pues no tienen acceso. La idea es fortalecer las capacidades institucionales para que las clínicas rurales, para que los hospitales urbanos puedan dar este servicio integral de calidad para que se merecen nuestros jóvenes y nuestros niños. Terminaría ahora sí diciendo que la secuencia de la campaña va desde generar conversación sobre este tema de nuestro estado de ánimo, nuestra soledad, nuestra salud emocional y crear vínculos, sensibilizarnos a que necesitamos escucharnos, acercarnos. Y por eso, tomando las recomendaciones de las Naciones Unidas y los estándares internacionales, se ha convocado esta primera etapa, como se señaló, de escuchemos primero, después dialoguemos y construyamos soluciones entre todos. Y por eso este enfoque inicial de escuchar primero entre jóvenes y niños, padres de familia, maestros. Y escuchemos también a quien necesita ayuda y tengamos la mano. Y por supuesto también de hablar con la verdad, se hablaba aquí de que la ciencia, la verdad científica, puede ayudar también a crear conciencia de cuáles son los efectos de las sustancias sobre nuestro cuerpo y que la gente se haga consciente de que hay sustancias que no es que deban prohibirse, simplemente debe crearse la conciencia de que su consumo genera un problema de salud que nos lleva a un camino incluso de la muerte. Entonces, se trata de visibilizar la realidad y a partir de ella reflexionar las soluciones que podamos contar. Adelante, por favor. Escucha su mirada, escucha su habitación, escucha sus amistades, escucha sus horarios, escucha su soledad, escucha su corazón y muéstrale que no está solo. La que más me dañó fue la cocaína, que nada más fue medio año. Pero sí me acarrió muchas consecuencias, demasiadas, al grado de empezar a robar. Voy, me destrozo, consumo, llego a mi casa y finjo que todo está bien, que ya voy a cambiar, cuando la realidad no era esa. Mi mamá cae en una depresión tan fuerte que llegó a parar al psiquiatra y yo es cuando me doy cuenta, digo, ¿qué estás haciendo Ricardo? Fue un extremo que ya empecé a darme cuenta como ya mi vida empezaba a cambiar, dejaba de estudiar, dejaba de hacer mis responsabilidades por estar consumiendo. Mi vida era estar consumiendo, estar en el relajo y empecé a ver cómo descuidé mi vida o las cosas importantes. Yo he tenido, bueno, esa depresión que se puede decir, pero por otro factor. Después de haber sufrido esto, violación, mi cerebro no se conectaba con mis pies, no podía caminar. Tenía miedo que me ocurriera otra vez. El peso de una comunidad marginada, aislada, crítica, violación y todo lo demás. Cuando estaba más pequeña, una niña, no podía con las críticas, quise hacerme daño, porque la crítica o todo el peso lo tiene la persona que es violentada, no el violentador ni nada de eso. La música, el canto, es medicina. Que cura el alma, que te cura más allá de tus heridas más profundas que tengas en tu corazón o en tu mente. Y yo creo mucho en el arte y la música porque eso fue lo que a mí me salvó. Allá en nuestra comunidad también hay inseguridad, hay adicciones. Hasta la persona que no te imaginas también está en esta oscuridad, en este camino de las adicciones. Juntos por la Paz, estrategia nacional para la prevención de las adicciones. Aquí nada más señalar que hay diferentes niveles y públicos, aunque lo enfoques a niños y adolescentes, vamos a hacer una especial campaña de información sobre algunas sustancias químicas que están generando ya un problema, una pandemia en nuestro país, particularmente la metanfetamina y el fentanilo, que es una nueva droga que es muy adictiva y que la primera engancha y que sus consecuencias a la salud son muy graves y en corto plazo. Y en el caso de la metanfetamina, la existencia de cocinas en barrios, en lugares sin control genera que el cristal, que ya se consume incluso, que va más allá de los tradicionales sectores que se consumía. Ahora vemos campesinos, jornaleros, agrícolas consumiendo cristal para aguantar, porque como genera, digamos, quita el hambre y la fatiga, entonces incluso en las fábricas maquiladoras el uso, el abuso de la metanfetamina ya rompe el cartabón de quiénes son los consumidores y tenemos que construir una información para que podamos combatir esa situación que afecta a la salud ya a sectores, a familias enteras y a comunidades enteras. Ahora vemos, por ejemplo, hay regiones donde el crimen organizado paga con esas sustancias a toda la red criminal de halcones, sicarios, etcétera. Entonces, realmente hay regiones del país donde la mayoría de los jóvenes están enganchados en estas sustancias, entonces tenemos que establecer estrategias informativas y muy localizadas y focalizadas para poder lograr esta conciencia y que la gente sepa qué puede suceder en el abuso de estas sustancias y ofrecer alternativas de otro tipo, laborales, educativas, en fin, de formación artística, además de la atención médica y el tratamiento. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Bueno, pues esto es la campaña de orientación, de concientización a los jóvenes, a los adolescentes y la vamos a ir evaluando periódicamente, vamos a informarles sobre cómo vamos. Es algo fundamental, es una prioridad del gobierno el que se dé esta información a jóvenes, a familias, a todos los ciudadanos y pedir el apoyo, la colaboración también de todas, de todos para orientar, para que todos ayudemos. Esa ayuda mutua es mostrar otras opciones, otras alternativas, otras formas de vida que no signifique el destruirnos, la autodestrucción, el que se opte por las drogas y también por por el camino de la inseguridad, de la violencia sobre todo. Entonces, ahí está esta campaña y adelante, ayúdennos para que todos participemos. Si les parece, vamos a abrir en general la sesión de preguntas, si tienen que ver con la campaña. ¿Sí? ¿De acuerdo? Federico Lamont. Señor presidente, en lo que compete a usted, si estaría en condición de establecer una campaña para declarar santuario antidrogas a las primarias y secundarias. Esto se planteó hace varios años, pero a la fecha no existe el compromiso de un gobernante para llevarlo por igual en el Hoyo de Ixtapalapa, en la delegación más poblada de la Ciudad de México, o Anapra y Loma de Poleo, en Ciudad Juárez, o en Metlatono, Quicochoapa el Grande, en el estado de Guerrero, por un lado. Y para el señor subsecretario o para el relevo del doctor Mondragón Ical, preguntarle si ya existe una estadística respecto a esta cruzada o campaña para el consumo de jóvenes estudiantes de primaria y secundaria, porque la última referencia que tenemos es hasta el 2014 o 2016. Esa sería la primera pregunta, señor presidente, y señor subsecretario, y al sucesor de Mondragón Ical. Sí, me gustaría declararlo, lo hago con mucho gusto, el que las escuelas, los centros educativos, los hogares estén libres de adicciones, pero no es sólo con buenas intenciones. Entonces, tenemos que atender el problema, prevenir, que es el propósito, que podamos convencer, persuadir, más que lo prohibitivo, como aquí se ha dicho, que hay otras opciones, hay otras formas de vida. Y esto tiene que ver con mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, hacer más humana, la convivencia, fortalecer valores, apoyarnos mucho en la familia, la importancia que tiene la familia. Lo hemos dicho en otras ocasiones, la familia es la principal institución de seguridad social mundial que hay en nuestro país, ya han habido muchos problemas de desintegración de las familias. Entonces, hay que procurar que se mantenga la familia unida, que continúe esa tradición, esa costumbre que viene de lejos, de ser fraternos en lo familiar, que es como un tesoro que tenemos los mexicanos, con todo respeto a otros países, lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, las familias en otros países no tienen la fraternidad, la ayuda mutua que se tiene en las familias mexicanas. Hablábamos de que hay países en donde los hijos van creciendo y los padres quieren que se vayan de la casa. Nosotros tenemos una tradición distinta, nosotros no queremos que nuestros hijos se vayan, a veces digo que por eso también abusan y se están todo el tiempo. Si le va mal a un miembro de la familia, acuden en su apoyo otros miembros de la familia. Si no fuese por esa solidaridad familiar, que es una de las características de nuestras nuevas culturas, sería un infierno el país con la aplicación de lo que fue la llamada política económica neoliberal, cómo se resistió, por los valores culturales, morales, espirituales, ciudadanos, por la cohesión de las familias. Entonces, tenemos que atender las causas, fortalecer valores y orientar. Esto es muy importante porque, aunque lo hacen, incluso se debe de reconocer, pero no es suficiente lo que se transmite en los medios de comunicación. Esta campaña queremos que sea intensa, ofrecemos por anticipado disculpas por las molestias que se pueda causar, pero va a ser insistente. Como nunca, todos los tiempos en radio y televisión, la contratación de publicidad va a estar orientada durante mucho tiempo a esta campaña, porque es fundamental. Pero, contestando tu pregunta, yo lo deseo hacer, declarar que son santuarios de libertad, escuelas que no tienen problema por consumo de drogas, que no debemos de permitirlo de ninguna manera, pero tenemos que hacer labor, mucha labor para eso. Y finalmente, el extinto premio Príncipe de Asturias, Carlos Fuentes, recomendó ante un similar de usted en los Estados Unidos, Bill Clinton, la despenalización en el consumo de las drogas. Tenemos que analizarlo, no descartar nada que signifique atender este grave problema de salud, presidente, pero tenemos que verlo con responsabilidad. Yo creo que todo lo que hagamos de prevención, y ahí incluyo el que te atienda a los jóvenes, que tengan opciones, que tengan alternativas, que haya trabajo, que tengan oportunidades de estudio, todo lo que hagamos en ese sentido es como la base, el sustento para tomar cualquier otra decisión. En la estrategia nuestra para la paz lo principal es el bienestar, la justicia, el crear oportunidades para que no haya pobreza, marginación, que no haya desintegración familiar, que todos podamos ser felices teniendo oportunidades de estudio, de trabajo, de diversión, de acceso a la cultura, el deporte. Todo este ejemplo que están dando nuestros deportistas en los Juegos Panamericanos en Perú, que están obteniendo muchas medallas, todas estas posibilidades que se tienen. Entonces, vamos a seguir buscando lograr una sociedad mejor, que es la base para atender todos los problemas, una sociedad más humana y más fraterna. Y ahora sí que el doctor nos pueda contestar sobre tu segunda. Con gusto, presidente. Respecto a la información, tenemos varios sistemas de información. Uno de los más antiguos es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, este es parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y tenemos información desde mil novecientos ochenta y tantos y ochenta y ocho concretamente. Es una información múltiple, viene de múltiples fuentes, no solamente de actos médicos, como es la mayoría del sistema de vigilancia, sino que recaba información de sistemas, servicios médicos forenses, de ministerios públicos, también de agrupaciones sociales que atienden a personas que usan y abusan de sustancias. Y este sistema se suma a otros que existen, más recientemente creados en Conadic, como el Observatorio Mexicano de Adicciones. Y uno de los retos interesantes ahorita que nos estimula es, nuevamente lo retomo, confluir. De nada nos sirven sistemas que sólo producen números si no los entendemos, si no los analizamos inteligentemente, si no creamos inteligencia de la información, conocimiento y si no mantenemos una conciencia clara que detrás de cada número hay una persona, hay una vida humana y el asunto no es solamente ir a un ritual de producir cifras y cifras, es decir, veinte más, cinco menos, ocho de acá, diez de allá. O sea, el chiste es entender el fenómeno y que la información convertida en inteligencia, en conocimiento, nos oriente a dónde está el actuar. Entonces, retomo un poco sobre lo que se decía de declarar santuarios. Voy a hacer un comentario general y es directamente consistente con lo que ha señalado el presidente, no sólo ahora, sino lo que implica en este ámbito también un cambio de régimen, que es un cambio de idiosincrasia. Es común que asumamos que el funcionario público se presenta e informa y se apresura a decir cifras que le permitan cumplir. Aquí no queremos hacer esto, no se permite la simulación, no tiene sentido la simulación, es un acto de irresponsabilidad de la simulación. Entonces, lo que queremos es decir en este momento lo que sabemos que hay, conforme vayamos explorando a mayor profundidad lo iremos compartiendo, cuando vayamos implantando la estrategia lo iremos diciendo, cuando tengamos dificultades lo iremos diciendo, y cuando tengamos progreso lo iremos celebrando todos juntos. Entonces, sirve de poco estas declaratorias anticipadas, es decir, espacio libre de drogas. Y estas han estado muy articuladas con la visión prohibicionista, en donde se piensa que por poner un cartel ya se tiene un área de prohibición. Y una última cosa que quisiera decir ahora es, entender el fenómeno complejo de adicciones con una mirada incluyente, una mirada compasiva que nos permita articular esta nueva sociedad fraterna que menciona el presidente, implica tener claro que la fobia social, el rechazo al prójimo, es una perturbación de la vida social. El odio es producto de la ignorancia y del miedo y nos lleva a ver al otro como diferente, por cualquier condición social, económica, de identidad política, de género, de preferencia sexual, de uso de sustancias, de no uso de sustancias. No hay que ver al otro como el enemigo, lo que tenemos que hacer es incluir, 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 dialogar, escuchar. Esto que parecería etéreo o un asunto de la vida particular no lo es más. Las políticas públicas hoy en la Cuarta Transformación tienen un sentido humano. Los funcionarios públicos actuamos por responsabilidades legales y obligaciones legales, nos mueve la razón, nos orienta la razón, pero nos impulsa el corazón, nos impulsa el sentido de humanidad, de compasión. Yo creo que en casi cualquier política pública uno puede encontrar esa oportunidad, pero en esta es tan importante que por eso quería destacarlo. Gracias, presidente. Fíjense que ahora yo voy a pedirles comprensión porque tenemos que salir a Jilotepec, vamos a una gira, vamos a estar este fin de semana en Puebla, en Hidalgo, en el Estado de México y en Michoacán, les decía la vez pasada, les comentaba que el lunes próximo la conferencia de prensa va a ser en Valle de Bravo porque vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad en Valle de Bravo. Entonces, si quieren, si les parece, les doy alguna respuesta de asuntos generales. A ver, bueno, mire, se lamenta mucho el asesinato de un migrante hondureño en Saltillo. Hoy en la mañana recibí la información sobre lo que sucedió, es un asunto vinculado con la policía del estado de Coahuila, ellos reconocen que en una acción, en un operativo asesinaron lamentablemente a un migrante hondureño. De todas formas, hoy instruí para que se haga la investigación, porque hubo una versión que sostenía que se trataba de agentes de migración que habían actuado en contra del migrante. Estoy pidiendo una investigación y desde luego está haciendo lo propio la Fiscalía del Estado de Coahuila y nosotros vamos a informar en el transcurso del día con más precisión sobre este tema. Presidente, sin embargo, la Casa Emigrante de Saltillo ya desde hace más de una semana había dado señales de que habían rondines de militares principalmente por la Casa Emigrante y precisamente incluso la CNDH emitió algunas medidas cautelares. Presidente, a ver si se atendieron estas medidas cautelares y si esto no pudo haber sido precisamente causa de a lo mejor del temor de los migrantes por este tipo de acoso, que así fue como lo señalaban por parte de elementos, sobre todo federales, y a lo mejor tal vez por miedo corrieron, porque se habla de que incluso hubo disparos y que se repelió precisamente esta agresión, pero bueno, pues se cuestiona si un migrante pudiera tener incluso un arma de fuego. Vamos a aclararlo bien, pero nosotros somos respetuosos de los derechos humanos y se recomienda, además es una convicción de que no haya acoso, mucho menos violación a los derechos humanos y que se atente contra la vida de las personas. ¿Se debe investigar sin efecto? Sí, estamos analizándolo. La vez pasada se informó que era un patrullaje que no tenía el propósito de introducirse en la casa. ¿Por qué intimidad? No creo, porque no es ese el propósito, o sea, no hay esa intención, ese es mi punto de vista. Entonces, respeto la opinión de todos, pero no somos represores, no vamos a hacer racias, no van a llevarse a cabo masacres como sucedía en los gobiernos anteriores. Entonces, es otra cosa completamente distinta. Sobre el tema de las remesas, lamentablemente hubo una disminución en las remesas de los nacionales que mandan dinero. ¿A qué atribuye esto, presidente? ¿Se debe a la situación que está pasando con Estados Unidos de los migrantes y se había comprometido precisamente a tener aquí un directivo de un banco para dar a conocer cómo van y si van a bajar las comisiones precisamente? ¿Qué mensaje les da, presidente? Pues fíjense, me río porque no cabe duda de que cada quien tiene su manera de ver las cosas. Yo siempre digo que tengo otros datos y hasta se burlan, porque la información que tengo sobre las remesas, o sea, cada quien lo ve de acuerdo a su visión y es legítimo. Pero el dato que yo tengo es que en remesas es el semestre en que se han recibido más remesas desde que se está midiendo, desde que se tiene información sobre remesas. Entonces, a lo mejor te refieres, porque eso digo que depende de cómo vea uno las cosas, a lo mejor te refieres de que bajó en junio con relación a junio del año pasado. De todas formas, aunque hubo esa disminución, en el semestre es el de mayor envíos de dinero, de recursos de nuestros paisanos a sus familiares, los héroes vivientes, nuestros paisanos migrantes que siguen apoyando a México, porque esa es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país, sobre todo la fuente de ingresos que más beneficia, que más ayuda, porque se distribuye por todo el país el apoyo que envían nuestros paisanos. Entonces, esa es la información que tengo yo. Y respecto a las comisiones que se había acordado para ver… Sí, quedamos, pero yo creo que se entregó la información de las comisiones… ¿Las bancarias? ¿Las bancarias? Sí, 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 sí las entregaron. De todas maneras nosotros las entregamos. Presidente, otra pregunta. Referente, ya estamos a días de que inicia el ciclo escolar. Se había comentado que los niños, sobre todo a nivel preescolar, primaria, sí van a desaparecer los comedores comunitarios. ¿Ya está este plan realmente en coordinación con el gobierno capitalino, con el programa de comida caliente, efectivamente van a desaparecer los comedores en las escuelas, con el fin precisamente de garantizar la comida a todos y no haya discriminación de que unos se comen o no comen? Y también, sobre todo también porque hay escuelas que están haciendo negocio con ese tipo de comedores que está manejado por un particular. En este caso, ¿cómo va a ser en ese nuevo ciclo escolar? Pues hay que ver a qué se refiere esta información. En el caso de la ciudad se tienen comedores o se tenían, no sé, es el gobierno de la ciudad. Y en el caso de los estados hay desayunos escolares que son parte del programa de desayunos escolares que tienen los gobiernos de los estados, como está actualmente. O sea, lo que puedo decir es que no se suspende ningún programa que tenga que ver con la alimentación de los niños, para ser claros, porque luego se puede pensar de manera distinta. Aprovecho también para aclarar y más informar y aclarar que se firmó el contrato o se firmó la revisión del contrato colectivo con el sindicato de trabajadores petroleros y un periódico del Reforma dice que nos venció el sindicato o el líder del sindicato. Aprovecho para pedirle al Reforma que revise cómo se llevaron a cabo las cosas. Le voy a pedir al director de Pemex que dé a conocer los términos en que se firmó el contrato, porque, contrario a lo que dice el Reforma, obtuvimos un ahorro en prestaciones que se otorgaban a dirigentes sindicales, obtuvimos un ahorro de mil 600 millones de pesos, porque es como el mundo al revés, pero qué bien que salen estas cosas para aclararlas. Y celebro que se haya firmado este acuerdo. Se mantuvieron las prestaciones a los trabajadores, no hay nada que les afecte a los trabajadores, y el ajuste se hizo arriba, es decir, en lo que establece el contrato colectivo de apoyos estados para los dirigentes, gastos de comisión, de viáticos. todos, todo eso que estaba establecido en el contrato se llegó a un acuerdo de una disminución del orden del 80 por ciento. Entonces, hoy le voy a pedir al director de Pemex que informe. No dejo de reconocer también que hubo voluntad de parte de los dirigentes, porque se trata de algo que ya habían logrado, que tenían establecido en el contrato, y en este caso fueron sensibles y entendieron que ya no es posible mantener esas prestaciones muy especiales para la dirección del sindicato. El gobierno es respetuoso de los sindicatos y lo que busca es convencer que ya no puede haber privilegios para nadie, nada más que todo se hace de conformidad con la ley, porque hay un auténtico estado de derecho, no se pueden imponer las cosas, no se puede desconocer un contrato colectivo. ¿Usted quiere que yo le conteste de otra manera? No le voy a contestar así, con todo respeto a usted. Nada más aclarar que hubo un ahorro, repito, de mil 600 millones de pesos demostrables. Lo demás sería el deseo de pelearnos por pelearnos o las balandronadas y eso no tiene que ver con con nosotros. Eso tiene que ver con la corrupción que existía antes, para que no nos confundan. Por eso aclaré lo del Reforma, porque fíjense que antes el Reforma no informaba cuando se revisaba el contrato de Pemex, no decía están establecidas condiciones que significan mantener privilegios a los dirigentes. No sé si hayan dicho algo cuando hubo aquella campaña en que llevaron dinero del sindicato petrolero a un partido, pero en fin, nada más es aclarar el derecho de réplica para que no nos confundan, no somos iguales. Gracias, presidente. Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Precisamente en este tema, ante la aprobación de la Reforma Laboral, hay efervescencia en el ámbito obrero y también sindical. En nuestro medio hemos publicado cuestiones, han venido aquí de Cananea, de los de Luz y Fuerza, de algunos sindicatos nuevos que quieren surgir en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Sede Sol. Presidente, a mí me gustaría, si usted me lo permite, si pudiera hacer un pronunciamiento por un lado y por otro un posicionamiento a lo siguiente que le voy a plantear, por favor. Durante este periodo neoporfirista que usted acaba de acuñar hace unos días o de pillaje, quedó prácticamente prohibido escribir sobre luchas obreras por instrucciones presidenciales. Yo cubría el sector obrero, por eso se lo digo. Las secciones del sector obrero desaparecieron, en las redacciones ya no se hablaba de esto, incluso los medios públicos también dejaron de escribir sobre el sector obrero. Se dejó de hablar de los despedidos de la Volkswagen en aquel entonces, de Corona, de Flecha Roja y hasta la fecha, como usted lo acaba de señalar. Pero además, señor presidente, en este periodo empezó la compra de líderes sindicales y el deterioro, obviamente, de las condiciones laborales de los trabajadores y también del salario. Estos líderes, ya empoderados económicamente y políticamente, pues empezaron a tener en sus listas a comentócratas, que usted ha citado aquí mucho, y a reporteros incluso. Entonces, por favor, presidente… Bueno, estos líderes además hicieron sus propios periódicos, como la crónica del Bester Gordillo en aquel entonces. Entonces, si nos pudiera dar, le digo, su pronunciamiento y sobre todo su posicionamiento, porque hay mucha efervescencia laboral. Y ayer se publicó en el diario oficial la ruta para legitimación de los contratos colectivos. Entonces, si nos puede… Sí, estamos iniciando una etapa nueva a partir de la reforma laboral, agregaría auténtica, porque hubo una reforma laboral en el periodo neoliberal de las llamadas reformas estructurales, que sólo significó quitarle derechos a los trabajadores, ahora es distinto. Ahora se garantiza la libertad sindical, tiene que haber democracia sindical. No hay sindicatos paraestatales, no se auspicia lo que coloquialmente se conoció durante muchos años como sindicalismo charro, no se auspicia tampoco a sindicatos blancos, sindicatos hechos por los mismos patrones para no garantizar buenos salarios y prestaciones a los trabajadores. Todo eso se termina y la revisión de este contrato, así lo indica. Nos plantearon que estaban dispuestos a bajar la edad de jubilación, mejor dicho, a aumentar la edad de jubilación. Dijimos no, a lo mejor a eso se refiere el Reforma, porque ellos tienen una concepción conservadora. Dijimos no, lo que queremos es que se bajen los privilegios de arriba de los dirigentes, no de los trabajadores. Esto se los comento, porque son las nuevas reglas. No vamos nosotros a afectar a los trabajadores, al contrario, tenemos que proteger a los trabajadores que mejoren los sueldos, es una vergüenza, es inhumano que el salario en México sea de los más bajos del mundo, que no haya prestaciones sociales para los trabajadores. Entonces, toda la mal llamada reforma laboral consistió en eso, en poder contratar por hora a los trabajadores y no reconocerles prestaciones y poderlos correr también sin garantizarles sus derechos. Eso no. Entonces, sí inicia una etapa nueva con libertad sindical, con elección de los dirigentes mediante voto libre, secreto, directo y también, algo que es importante, respeto a la autonomía de los sindicatos, que el gobierno no intervenga en la vida interna de los sindicatos. Si nos toca participar, que actuemos como jueces, es decir, que haya justicia, que no haya sindicatos predilectos del régimen, eso se termina, que sean los trabajadores los que decidan quiénes van a representarlos. Ese es el planteamiento que tenemos. Aquí aprovecho también de una vez, porque me tengo que ir, acuérdense que no voy en helicóptero, pero ya no hay helicópteros que los usaban, porque de eso no se habla, como si todo eso hubiese pasado hace un siglo o dos siglos. Antes usaban los helicópteros hasta para ir a a jugar golf, entonces yo tengo que ir a Gilotepec por tierra, por carretera. Entonces, aprovecho nada más para decir también de que ayer se difundió el hecho de que se había aprendido a un periodista en Santa Lucía. Ahora, ya se aclaró, este periodista entró con dos ayudantes, dos escoltas que al mismo tiempo son escoltas, que le proporciona la Secretaría de Gobernación, mejor, la de protección a periodistas para defenderlos y protegerlos de sus derechos humanos. Pero resulta que llegan a Santa Lucía y no dicen la verdad, hablan de que iban a la clínica, a la clínica, porque uno de estos escoltas, o sea, pertenecen los dos a una asociación de policías privados. Ya ven, hace poco les comentaba yo que la Secretaría de Gobernación tenía la Policía Federal, pero contrataba policías privados, pues se mantiene eso, porque no se puede de la noche a la mañana terminar con todo eso. Entonces, esos policías iban armados porque van protegiendo al periodista, entonces pasan una caseta de vigilancia y luego se introducen a la base aérea, hay otra caseta de vigilancia, dicen otra cosa y luego se meten a, me imagino, a hacer un reportaje o a hacer tomas y pues los detienen y los ponen a disposición del ministerio público. Eso fue lo que sucedió, para que quede claro. ¿Eso depende de la autoridad, pero yo quiero nada más exponer los hechos para que no se vaya a pensar que hay interés en reprimir a los medios de comunicación porque se afecta a la libertad de prensa? Nosotros vamos a ser respetuosos de la libertad de prensa. Nada más que en este caso, y ya lo dejo a la consideración de los que nos están escuchando y viendo, pienso que no se debe actuar de esa forma, porque se trata de una instalación del Estado mexicano, si se quiere tener información, pues se debe solicitar que si se permite entrar, creo que eso es lo más correcto, o a lo mejor en alguna otra parte del mundo esto no es necesario y no es necesario, no es necesario. Entonces, aclarar esta situación. Y también subrayar por qué tanta ocupación, tanto interés en lo de Santa Lucía, ya que se utiliza, la mayoría, los demás jóvenes de los que nos presentan, deben los que estaban interesados en la construcción del aeropuerto de Texcoco de entender que nos hace falta construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, que es por el bien de todos. y que no puede ser que por intereses económicos se trate de detener, que haya una especie de sabotaje legal con amparos y con acciones de este tipo, propagandísticas en contra, para evitar que se haga una obra importante que nos va a significar un ahorro de 100 mil millones de pesos, se iban a robar 100 mil millones de pesos, para decirlo con claridad. Entonces, ojalá y recapaciten y nos dejen trabajar, que no estén pensando nada más en el lucro. Antes decía yo, ya no lo puedo comentar, pero por única vez, que no tienen llenadera, ya cambiaron las cosas, se acaba la corrupción. Y no somos represores ni autoritarios, estamos luchando por la democracia, para hacer valer la democracia y para garantizar las libertades, que son sagradas. Porque ahora los que callaban como momias cuando había autoritarismo ahora gritan como pregoneros y se convirtieron ya de la noche a la mañana en paladines de la libertad, entonces ya cambiaron las cosas. Decirles que nosotros por convicción, por principios, por ideales, no violamos derechos humanos, no reprimimos, no limitamos la libertad de expresión, la libertad de prensa. Es un asunto de convicción, así nos formamos, no venimos de la corriente conservadora, somos progresistas, queremos que haya justicia respetando las libertades, entonces aclarar esto también, y que en los medios, en este caso, por ejemplo, se comente lo que realmente sucedió, o sea, porque queda como que se detuvo a un periodista y no se explica la razón o el motivo y desde luego creo que es un asunto más que nada de imprudencia, de responsabilidad, no es un delito, o sea, desde desde mi punto de vista grave, es una forma de actuar, pero no se vale el estar mintiendo, ahí sí, nada de estar diciendo mentiras, porque mientras tengamos la posibilidad de replicar aquí vamos a estar contestando a todos. Muchas gracias, nos vemos. No, se queda Campeche pendiente, el martes, aquí. ¿Le han dado información sobre eso? Sí, ahora. Porque incluso ya hay algunos poblados que se están desalojando. Sí, sí, ya hay una acción en ese sentido. Se está reactivando el huachicol. No, esa es otra cosa también que aprovecho para decir. Salió un reportaje de estas fuentes diciendo que no tardaba y repuntaba o resurgía exactamente lo que tú estás planteando, el huachicol, no, sigue detenida la extracción de gasolinas, seguimos cerrando las tomas clandestinas y en porcentaje. Desde que llegamos aquí al día de hoy se ha reducido el robo de combustible en 94 por ciento, es decir, nos queda seis por ciento. Lo voy a decir de otra manera. Se robaban 800 pipas diarias, se están robando cuatro, perdón, 40. Así está. Ayer fueron esa cantidad, estamos hablando de que se robaban 80 mil barriles diarios y traemos un promedio de cuatro mil barriles diarios. ¿Y qué reporte le han dado sobre esta fuente? Ah, bueno, mira, qué bien que estás. Por la nota de ayer, ¿qué periódico fue el que sacó ayer esa nota o en qué medio fue? Vamos a ponerlo de moda aquí, porque ayuda. ¿No sabes cuál periódico fue? ¿Tú, Jesús? No, mejor en la vida pasa. Bueno, ahí se lo dejo de memoria, o sea, digo, de tarea. Así estamos, miren. Eso fue ayer. Miren allá cómo estaba. Yo entiendo que no les gusten las mañaneras, que no les guste cómo hablo, porque no hablo de corrido, que me como las heces, que les estoy contestando, que les digo conservadores, porque son conservadores, pero no se puede estar inventando, está en contra de nosotros, no se puede estar calumniando. ¿Y dónde está la ética? Por eso digo que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía, el doble discurso, sepulcros blanqueados. Presidente, ¿y qué reporte le dieron sobre esta fuga, las posibles causas? Todavía es que estábamos terminando la reunión de seguridad cuando me informaron que se estaba actuando. Ahora voy a pedir información más sobre esto. ¿Está controlada la situación? Eso es lo que me informaron. Ok, gracias. Presidente, buenos días. Amador Narcia, de Conciertos Televisa. Preguntarle sobre la prensa El Zapotillo. Se dice que con su construcción se inundaría los poblados de Tecmacapulín, Acacico y Palmarrejo, esto en la región alteña de Jalisco. Víctor Toledo, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, dice que este proyecto es inviable, pero parece que no todas las personas en su administración piensan lo mismo. Quisiera saber qué nos podría decir al respecto. Estamos a punto de llegar a un acuerdo, ya se pusieron de acuerdo los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, porque ahí había una discrepancia, pero ya hay un acuerdo. Ahora falta que haya un acuerdo con los pobladores, que deben de ser tomados en cuenta. Hay también ya una resolución de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que la cortina tiene que ir a 80 metros, no más. Además, hay quienes sostienen que si es a 80 metros, bueno, podrían no inundarse los pueblos, si es a 80 metros, sostienen que podría no inundarse. Pero hay quienes opinan que si es a 80 metros sería muy poca el agua que se utilizaría. Esta agua es para los altos de Jalisco y para León, o sea, entonces que no se tendría agua suficiente, si la cortina se queda a 80 metros. Estamos hablando, porque es una obra que se inició desde el gobierno del presidente Fox y está Inconclusa. Ya hay una inversión pública y va a llevar también recursos adicionales. Entonces, tenemos que buscar la manera de llegar a un acuerdo, pero escuchando a los pobladores, porque podemos ponernos de acuerdo nosotros arriba, es decir, los gobiernos. Y luego y la gente, ahora ya no se actúa de esa manera, ahora se escucha a los ciudadanos, se toma en cuenta la opinión de los ciudadanos en todo, esa es parte de lo que es la democracia participativa, o sea, no imponer nada, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Además, vamos a tener reuniones con las autoridades, con los gobernadores, con Conagua y con los pobladores. Gracias. Y les informamos sobre el acuerdo al que se llegue sobre este asunto. Muchas gracias. Me voy, si no, no llego. Adiós. Gracias. 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 Gracias.